Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero de mayo del año dos mil veinticuatro arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Ustedes saben, en X los pueden conseguir como arroba Mingo Piso Uno y arroba Mentofe. Sus comentarios por allí, lo que él repostea y postea, es sin lugar a dudas interesante y los invito a que lo sigan. También en Instagram los consiguen. En Instagram, además tienen otra personalidad, mucho más fluida, mucho más ligera, de más imágenes. Y allí consiguen a Mingo como arroba Mingo TV y a Erika Mendoza como arroba Erika Mentos. A mí me consiguen como siempre como arroba BJMC y creo que en Instagram soy Víctor Maldonado C. Y Andrea Rondón la consiguen en X como a Rondón setenta y cinco. Bueno, recuerden suscribirse al canal, darle like al programa, comentarlo, difundirlo, hablar sobre él, plantear preguntas, dejar los comentarios, ponerle like y toquen la campanita para que los recuerden los próximos capítulos, los próximos episodios de toda la parrilla que poco a poco se va enriqueciendo en el canal de Mingo TV. Ya somos más de diez mil, pero queremos ser el doble, el triple, el cuádruple, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano, trabajadora insignia. Feliz día también para ella. Hoy, día de los trabajadores, creo que ya lo dije, comienza el mes de que los católicos dedicamos a la Virgen. Hoy es día de San José Obrero. A todos los José, re-felicitaciones. Mi, en mi, en mi casa, el, el, casi todos llevamos el nombre de José, por ahí atravesado y escondido. Mi mamá se llama Josefa, mi papá se llama Víctor José, yo me llamo Víctor José, mi hermana mayor, quien más descanse, Miriam Josefina, en fin, este, el, el, muy devotos, por lo visto, ¿no? De San José. Muy bien. Hoy estamos con Andrea Rondón, un programa ligero. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias siempre por la invitación y bueno, por estar pendiente de los temas que, que, que nos preocupan y con los que reflexionamos. Mira, bueno, hoy es un día triste, ¿no? El, el murió Paul Auster, de quien tú estabas muy interesada en difundir, digamos, es tu última lectura obsesiva, ya lo dijimos alguna vez, eh, ¿cómo se siente la muerte de, de un autor preferido, no? A mí me pasó, por ejemplo, con Javier Marías, ¿no? El, el, me dolió mucho, ¿no? Eh, y así con varios, ¿qué sientes hoy? ¿Cómo está tu ánimo? O sea, ¿cómo se procesa la muerte de un escritor tan importante? Bueno, eh, eh, es un día triste, ciertamente, porque yo a Paul Auster lo identifico como el autor que me acompañó y me acompaña durante el duelo de, de la pérdida por Ralph, que creo que lo he hablado en otras oportunidades, no, no pensé que, que lo fuera a pasar así, pero bueno, lo pasé así, leyendo de forma constante, sistemática, y casi rayando en lo obsesivo a Paul Auster, eh, eh, me llamó mucho la atención que me desperté como a, a, a las seis y media, y yo tengo una amiga que ahorita está viajando a Italia, y como a, a golpe de dos, tres de la mañana me pasó la noticia, otro amigo me pasó la noticia, muchos me han pasado la noticia porque, bueno, eh, 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 saben que casualmente estoy con uno de los libros, mmm, favoritos de muchos, el libro de las ilusiones, en donde él mostraba ese amor por, eh, él era cinéfilo, por, por las películas, por Hollywood, marcado por, eh, Brooklyn, Nueva York, él es el autor neoyorquino por excelencia, heredero de Faulkner, como muchos dicen, estando a la cabeza, Philip Roth, otro que también fallece y que fue esquivo, eh, le fue esquivo el Nobel, a, a Paul Auster también se dice que fue, le ha, le ha sido esquivo el, el Nobel, eh, con Javier Marichal, que me, me, eh, librero del que hemos hablado, creo que es nuestro librero con mayor experiencia vivo actualmente y activo. No, más vital, más profundo, sin decir de los demás, este, y esto es simplemente una opinión personal, pero Javier Marichal es, eh, genio y figura, bueno, además una persona, el, muy reflexiva, el, el, a ver, muy profunda, muy profunda. Y que ha dejado de escuela porque yo creo que el resto de los, eh, libreros que tenemos todavía, libreros muy buenos, Santana, Catina Enríquez, eh, Ignacio Alvarado, eh, Andrés Wessner, aunque no esté muy activo porque él es de Noctua, eh, reconocen escuela y formación, eh, en Javier, ¿no? Javier me traía dos de los libros de Paul Auster que no se consiguen aquí en Venezuela, eh, su último libro publicado, eh, que tiene un nombre bastante complicado y ahorita se me escapa, eh, 4, 3, 2, 1, eh, es otra novela que no llegó aquí de 2017, y él decía, bueno, pero sus lectores, con las lecturas, mantenemos vivo al autor, y yo creo mucho en eso, en estas leyendas literarias de las que tú acabas de, de, de mencionar, Javier Marías, también fue otro que, que, que falleció, eh, y creo que fue medio, medio intempestivo, medio, medio imprevisto, eh, Polo. Claro, mira, Javier Marichal, hoy escribe hace dos horas, eh, mejor dicho ayer, porque este programa está, ah, no, hoy, en la mañana decía, Polo Auster, como los amigos, seguirá vivo en nuestra memoria. Si este libro está aquí, es porque Andrea Rondón lo quiere. La posteridad es eso, que, que alguien te lea. Y el libro que, que él muestra es Baumgartner. Es justamente ese, el último libro que él publica, que creo que se publicó en el dos mil veintitrés, y ya, muchos dicen que es como una suerte de testamento literario, porque él ya siente que, eh, después de ese libro no va a escribir otro más, y la muerte, lo, lo tiene mucho claro. Y él cita dos hojas, dos, dos páginas, ¿no? Leo algo de ellas. Al cabo de más de cincuenta años de días, que se suceden con rapidez, parece que mi vida es una neblina que ha pasado apresuradamente ante mis ojos. Me he hecho viejo, pero como los días han pasado con tanta velocidad, en general me siento joven. Y mientras aún pueda sostener un lápiz en la mano y ver la frase que estoy escribiendo, supongo que seguiré con la misma rutina que he estado llevando. Este, y si finalmente llega el momento, o un momento en el que ya no puedo continuar, lo único que tengo que hacer es levantarme y marcharme. Si para entonces soy demasiado viejo para caminar, pediré al carcelero que me ayude. Seguro que se alegrará de verme marchar. Sí, ya tiene ese tono en su último libro, con más con la cercanía de la muerte que en otros. Porque, por ejemplo, Diario de Invierno, que es un ensayo autobiográfico que escribe ya cumpliendo sesenta y cuatro años, él dice, Diario de Invierno es la llegada del invierno, la llegada de la vejez, como él le señala, y es describir otra etapa, pero no como 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 pensando en la mortalidad o la finitud próxima, sino una nueva etapa en su vida, le da chance de pasar por o recordar varias etapas desde su niñez, adolescencia, la muerte de su padre, que le marcó, la muerte de su madre, que también le marcó, etcétera, etcétera. Pero reflexionando de otro modo, esto se ve, no lo he leído, pero esto se ve que ya ya definitivamente estaba por tratamiento de cáncer, él tiene dos años bajo, tenía dos años bajo tratamiento de cáncer, y además acuérdate que yo mencionaba la tragedia familiar que que enlutó a su familia, ¿no? Que lo enlutó, o sea, la muerte primero accidental por sobredosis de la nieta, luego el hijo es acusado de de homicidio culposo y muere también por sobredosis, eso yo pienso que acelera cualquier final, si ya tenía, si es muy difícil sobrellevar una tragedia de este tipo y mantenerte indegne, ¿no? O sea, yo pienso que su vida es trágica, a pesar de de la luminosidad que nos muestra su obra, es una vida bastante trágica, pero fue capaz de revertirlo de algún modo en su obra, ¿no? Ahora, es cierto lo que dice Javier Marichal, que algún día deberíamos de invitarlo, pero él como que se resiste, ¿sabe? Yo lo invité una vez y me dijo estoy por el latillo caminando, cosa así pues, ¿no? No, pero claro que lo podemos invitar, claro que lo podemos invitar, porque... He hecho cariño a Javier, me parece espectacular, conozco a su hermana, te tengo cariño, pero la verdad es que Borges no ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo seguimos leyendo y seguimos refiriéndonos a él en primera persona, Borges, Javier María, por nombrar, por supuesto, los míos y tú tendrás los tuyos, ¿no? Este... Claro que hay un momento en el cual tú dices, bueno, se cerró el ciclo, ahora sí puedo decir que puedo leer toda su obra, ¿no? Porque no habrá más, no habrá más, y es obviamente otra mirada, pero imagínate tú, lo que uno tiene que preguntarse es si Cervantes está muerto o no, no parece, ¿no? No parece. No, y cada tanto se lo recuerda en el día del idioma, en el día del libro, me acuerdo que 2020, durante la pandemia, yo lo sobrellevé en las escasas posibilidades que nosotros teníamos de transitar y de reunión, yo me acuerdo que nosotros, mis amigos del doctorado, que son unos amigos, tenemos compañía desde el 2007, hicimos como una suerte de círculo de lectura respecto de El Quijote, y eso fue lo que nos ayudó a sobrellevar mucho la pandemia, la verdad, de releer a El Quijote. Mira, ¿tú crees de verdad, decía un amigo hace poco, que la amistad se hacía imbatible si, digamos, duraba más de seis años? ¿Tú crees eso? No, yo no creo en nada de eso, honestamente, yo creo que la gente, en general es pasajera en la vida de cada quien, la gente entra y sale, y algunos permanecen un poco más y otros menos, no creo en tiempo, yo tuve una amistad de un amigo de la universidad que duró desde el que nos graduamos, no, desde que nos conocimos en la universidad, finales de los 90, hasta mi divorcio, 2014, y lo digo así porque bueno, el divorcio no es solamente separarte de otra persona, sino separarte de un mundo de libros y también de amistades, y aquella persona quedó con el exesposo, y duró más de veinte años, y yo no diría, hoy en día que se fue, que es un amigo mío, no, o sea, y duró más de veinte años, yo no creo en eso, no. ¿Sabes qué? Ayer estaba conversando eso con un amigo con el que trabajo, ¿no? Mike, este, y entonces él me contaba el hecho de que un amigo de él y de su grupo, así como tú planteas, pues, de esos grupos, llegó y se había casado, y él decía, bueno, a mí no me invitó, pero a todo el grupo me invitó, igual él no hubiese podido oír, porque estaba trabajando conmigo en otro, en otra ciudad, en otro país, ¿no? Y entonces él me cuenta, y si empiezo a ver, dice él, en su Facebook, que esta, esta persona dejó de hablar de su esposa después del matrimonio, y los besos, y el amor, y el te quiero, dejó de hablar de su esposa, y al rato lo veo con, montado con otra, entonces él me dice, llamé a un amigo común, le pregunté, no, sí, este tipo, no solo que se, que, que, mira lo que pasó, este, un día viene y me dice, este, necesito una prueba de embarazo, y entonces, sí, bueno, ¿para quién? Para tu esposa, ¿no? ¿A quién le pongo la factura? Bueno, no, 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 es para, para otra persona, entonces el tipo cae en cuenta del lío en el que estaba metido, esto es como para hacer una novela, pero bueno, siempre es bueno un chisme, y entonces el, el, lo cierto es que casado, había embarazado a otra, y total que, por supuesto, le dieron maletinazo, ¿ok? Y al final, digamos, estaba, estaba con la otra, y el comentario, ese es el chisme, pero la reflexión era que el, el, en los divorcios, como tú lo planteas, no solo se pierde, digamos, no solo se rompe, para no hablar de ganancias y pérdidas con una pareja, sino que se perturba, se perturba, es telúrico, al sistema de amigos, cercanos, etcétera, porque efectivamente, este, cada quien toma partido, pues. Sí. No en términos de justicia, sino en términos de amistad, bueno, yo soy más amigo de este, de empatía. Empatía. A mí cuando, cuando eso me ha pasado, cuando yo he tenido que participar en esas circunstancias, me parece muy doloroso, porque el, porque se reconfigura tanto el sistema que ya no, no hay forma. Dos o tres veces me ha pasado y no hay forma, ¿no? A mí me ha pasado poco respecto de, o sea, a parte de personal, pero de amigos me ha pasado poco, no, no, no tomo bandos, que cada quien pase por su proceso, porque yo no creo en términos de bandos, ¿no? Pero, pero cada quien pasa por su proceso y hay quienes logran, porque me ha pasado, luego de rupturas, mantengo el contacto con ambas personas. No, del mismo modo, la amistad no se mantiene igual, todo cambia, o sea, todo es muy cambiante, por eso es de hablar de una amistad que supera los seis años, no, yo no creo en esa, en esas fórmulas matemáticas, no, o sea, yo no es que puedo decir, he vivido mucho, pero ya, ya he visto tanto que una de las características de la obra de Oscar es que la, 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 la permanencia del cambio, o sea, todo cambia, es decir, si tienes una certeza de algo y Oscar lo, lo tiene. Estoy perdiendo, está bien, creo que es que tengo hoy el internet, eh, no sé por qué, me, me ve, bueno. El internet está el primero de mayo, debe estar desfilando, debe estar marchando. Sí, no, terrible, este, bueno, el cambio es una de las constantes de nuestra vida, ¿no? Y, y quienes es más flexible frente a los cambios, pues sobrellevan mejor todo. la, la, sí, retomando a Oscar, ese señor tuvo una vida súper cambiante, y, y se ve que él era, tenía un alma, o su forma de ser, era entregado al cambio. O sea, él. Mira, los venezolanos, a los venezolanos nos han hervido como ranas, ¿eh? Pero la verdad es que nosotros, tal vez compartamos esa, esa experiencia generacional, a pesar de que yo soy mayor que tú. Hemos vivido, en el fondo, una gran etapa de placidez, a pesar de la turbulencia que nos ha tocado vivir. Pero imagínate los cambios de una guerra, que te están bombardeando, que tú pierdes tu, tu país, que bombardean tu ciudad, que todo tu, 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 tu horizonte, el, 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 termina siendo el, el, eliminado. Bueno, el, 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 y la verdad es que lo veo, lo vuelvo a ver, el, 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 esa experiencia no es la nuestra, no la deseo. Por eso es tan importante la paz, ¿no? Pero efectivamente, el, el, tenemos los seres humanos, el, una, un gran potencial para, para los cambios y para resistirlos. Sí, y, 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 por ejemplo, en el caso de los venezolanos, yo creo que la, por lo menos lo que hemos hablado aquí, nuestro entorno, lo que hemos, los que conocemos, etcétera, y no se trata de reciclación, se trata en algunos casos de, de aceptación, y, y, y de que las circunstancias más allá de nosotros, circunstancia país, no trunque tu proyecto de vida. Eso, 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 sí, se llama adaptación, se llama aceptación, más no reciclación, también me gusta la diferencia para, porque por mucho tiempo se ha pensado también, bueno, el venezolano se, se milanó y se, ya, 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 se adaptó y se me metizó con la, con el régimen. No, este, llevamos todos nuestra cruz por eso, muchos de nosotros llevamos la cruz con eso, pero eso no significa que, que la, el, nuestro proyecto de vida quede truncado, ¿no? De algún modo, pues, la verdad es que, es que no sé a quién se le ocurre que incluso en las peores circunstancias la gente no intente seguir viviendo, sonreír, ayudar, etcétera, ¿no? Y hay que seguir viviendo. Ahora, el, si hay señales, como dicen ahora, este, de que la gente no se adaptó, es el liazo que hay, desde el punto de vista de la liturgia electoral, ¿no? Este, lo que sí está claro, que la gente no está dispuesta, no está dispuesta a entregar, eh, el, su voto al, al régimen. O sea, el régimen no se quiere hacer con su liturgia totalitaria de elecciones, pero lo cierto es que con lo que no puede contar es con el voto de la gente. Ellos verán qué van a hacer. Y no pueden contar porque al final, ese sí es un gran acto de resistencia. O sea, mi voto, yo lo decido y lo trato como me dé la gana. ¿Ok? Hasta aquí no puede llegar, como siempre, porque es que una de las características de los regímenes totalitarios es que su, su pretensión es total, pero no puede ser total, no hay forma. Sí. Lo intenta y los, y por supuesto, China decide qué lees, qué no lees, con quién hablas y cuál es la, 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 la aplicación de vínculo que te permite. Eso está claro. Pero aún allí estoy seguro de que no pueden evitar que tú pienses, que tú transgredas, que tú trates de leer un autor, etcétera. Este, como, como eso es así, la publicidad del pensamiento del Partido Comunista China, chino, tiene muchísimas, muchísima ocupación, muchísima ocupación. Entonces, el aplanamiento no es total, sino que existe la posibilidad siempre de ejercer y practicar la libertad y de enviar señales. Como dicen ahora en los memes, ¿no? Habrá señales. Que risa, sí, pero es así. Incluso en, en, esta pretensión total, y ciertamente es una pretensión total que no lo, es irrealizable, porque en el fondo de cada uno de nosotros existe un resquicio de, de libertad y de resistencia. Siempre en situaciones así, o, o incluso con autores así modernos, como los que estamos hablando, a veces siempre hago la inevitable comparación con la vida de Stefan Zweck, que Stefan Zweck vio la destrucción del imperio astrohúngaro, él se formó bajo ese imperio astrohúngaro, hablamos de un caballero formado a, a finales del siglo diecinueve, comienzos de, de, ya del veinte, presenciando, eh, lo que ha sido, eh, la destrucción de, de Europa, y él tiene que huir definitivamente, es, al final su obra es quemada, luego de haber obtenido reconocimiento, eh, es quemada y ordenada de su destrucción por los nazis, tiene que huir a Brasil, y estando en muy buenas condiciones económicas todavía, eh, reconocimiento intelectual, y, y se sentía muy a gusto en, 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 donde terminó emigrando, en Fortaleza, creo que se llama, o sea, estaba en Fortaleza, estaba en Fortaleza, sí, creo que sí, era una ciudad, o Petrópolis, no sé, eh, pero termina suicidándose junto con su esposa, pero fue un, un suicidio, una determinación de su vida razonada, eh, porque de hecho, el mundo de ayer, es como su testamento intelectual, su autobiografía y testamento intelectual, y, 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 no es que tiró la toalla, es que él no se llame en el nuevo mundo, en la reconfiguración del nuevo mundo que estaba viendo antes, sí, ¿no? Eh, eso también es, eh, 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 no me parece un final triste, me parece un final muy acorde a como a, a, a la vida de Estefan Sueck. Pero se equivocó, pero se equivocó, o sea, el, yo lo que creo es que uno debe siempre llenar sus alforjas de esperanza, creo, yo por supuesto, coincido contigo, pero me da muchísimo dolor que él no pudiera ver lo que efectivamente estaba ocurriendo, ¿ok? Y que él clausuró el futuro y dijo, yo no puedo vivir, eh, en una sociedad así, donde llegué tarde o temprano me van a agarrar, y a la vuelta de la esquina, triunfó la libertad, el, el, para mí esa es la gran lección, el, el, yo soy pro vida radical, el, el, no juzgo a nadie, sino que simplemente digo que el, el, el uno no puede desalojar o sacar del moral de la vida la esperanza, la esperanza, este, no debería, el, el, pero me traje a colación a una persona como Sueck, y claro, yo siempre le pido, también soy creyente, el, a Dios, y esa es una oración vieja de mis abuelos que ya murieron hace, imagínate tú, 50 años o más, este, ellos tenían una oración que pedían más o menos paz, buena vida, y buena muerte, ¿no? Con todo lo que significa, lo que significa la buena muerte, ¿no? Este, bueno, yo siempre pido buena muerte, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, y este, y la, y la, la expectativa de vida se han extendido tanto, y uno queda inhabilitado, y guau, allí se pone a prueba la paciencia, la fe, la esperanza, y la caridad de los otros, ¿no? Es una sociedad, cada día está más llena de gente sola, pero bueno, hay que seguir rezando para que el, el fin de uno sea diferente. Tú sabes que cuando uno se pone viejo, no es tu experiencia, pero es la mía, tú todavía no eres vieja, este, uno empieza a ver la vida de otra manera, Andrea, pero naturalmente, sin drama, y además uno empieza a disfrutar todavía en estos países que más o menos, este, son, tienen algunas cosas que, que los mueven hacia ser decente, digo yo, ¿no? Este, el buen trato o el trato diferencial con los mayores. Te pongo el último ejemplo, porque son pequeñas cosas, aquí en Panamá, y ya voy a volver a Venezuela, en Panamá, este, me invitaron, o invitaron a todo el equipo de trabajo, al concierto de Maná. Bueno, yo te cuento que tragué grueso, porque bueno, este, no es precisamente, no, no, a mí me gusta Maná, la verdad que no, no es el tema, el tema era el gentío, el, el, o sea, mis inhibiciones respecto a eso, pues, ¿no? Tengo que pensarlo mucho, pero bueno, lo asumí como un deber grato. Además, tengo aquí gente que trabaja conmigo que me, que me considera mucho, ¿no? Entonces, bueno, agarramos el taxi, fuimos hasta el estadio, este, donde lo hicieron. Oye, te cuento, Andrea, absolutamente, bueno, yo a Venezuela no he oído los espectáculos de última generación, ¿eh? Pero uno ve las críticas, que si la entrada, que si la salida, que qué desastre, que si el transporte, que si no sé qué, que si lo que es otro, todo eso que tú sabes, ¿no? Pero aquí, un orden espectacular, eran treinta mil personas en un estadio de béisbol, y yo no sentí en ningún momento, claro, llegar al sitio me tardó una hora porque era lejos, ¿no? Yo he que agarrar un Uber, este, había algo de tráfico porque cuando salimos era la hora de, 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 de flujo mayor porque la gente vuelve a su casa. Eso queda como en camino a una ciudad dormitorio, digámoslo así, o un espacio dormitorio que queda un poco más lejos con algunas dificultades de transporte público, etcétera. Bueno, pero llegué e ingresé sin ningún tipo de, de dificultad. Este, estaban las entradas diferentes por, por, por categorías, que si, gold, silver, vaina, o sea, porque eran, esas eran los, los, las, las categorías que tenía. Por cierto, que la persona que me lo regaló, este, fue súper generosa, nos colocó unos, en unos sitios de verdad, muy privilegiados, ¿no? Bueno, pero te cuento, el cuento es que a mi amigo, lo le, lo pus, digamos, lo revisaron y lo requisaron. Ok. Y a mí, cuando me vieron, yo levanto las manos siempre, pero yo soy más voluntario imposible. No, no, señor, pase. O sea, a mí, ¿ah? Nada. O sea, y, y bueno, esas son cosas que poco a poco, como cuando una vez subo el teleférico, y entonces me dicen, no, señor, usted no paga. Usted es gratis. Entonces, claro, uno va asumiendo los pocos o muchos beneficios que uno tiene en razón de la edad y uno los va degustando. Por ejemplo, aquí te quitan el 25 por ciento de cuanta factura de alimento y medicinas haya. Solo porque eres viejo. Ok. Bueno, no está mal, nada mal. Ir degustando esa etapa de la vida y la experiencia que uno va asumiendo respecto de la vida, de la muerte, de los plazos cumplidos, etcétera, es otra. Digamos que si se pudiera decir así, con menos temor, con menos temor a la finitud, a la finitud. Obviamente todo el que me oye, y sobre todo si es mi familia, pero ¿qué te pasa si tú solo tienes 62 años? Es otro momento, es otro momento. Como todo, como todo nos pasa. Ya, ya, por ejemplo, yo me acuerdo, este, este trimestre empecé a dar clase en la metropolitana, una materia completamente nueva para mí, Fundamentos de Derecho Procesal. Yo la había estudiado en especialización, mi primer libro era de procesal, por mucho tiempo estuve metida en todo este tema y también con argumentación jurídica a través de Corina Lloris, que está muy nombrada últimamente, etcétera, etcétera. A quien acompañaste a su toma de posesión de la academia. Sí, individuo de la academia, de la lengua, de esas instituciones que uno todavía en este país no respeta mucho y todavía se mantiene, ¿no? El caso es que... Todos son amigos allí, todos son muy buenos amigos. Bueno, el caso es que recordé que, bueno, recordé no, estuve haciendo cuenta que este año cumplo diecinueve años dando clases. Yo me acuerdo el primer día que yo di clase, dos mil cinco, los estudiantes no creían que, que me había confundido con otro estudiante. Me da mucha risa. El primer día que uno da clase es terrible, es horrible. O sea, ustedes no se imaginan. Yo fui un fracaso absoluto el primer día. Y realmente, la primera cátedra que tuve, este, en sociología fue horrible. Horrible. Tuve que hacer incluso una pausa y volver a comenzar. Pero bueno, así es la vida, pues, ¿no? Sí, de quemar etapas y hoy en día me doy cuenta que puedo ser la mamá de todos estos muchachos a los que le doy clase y eso pasó a los dos diecinueve años, pasaron así. De hecho... Y llegar al momento en el que será la abuela. Porque así es la vida. Claro. Claro, este, no tengo la, 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 la menor duda porque, bueno, ya voy a entrar a, al quinto piso, todo ese tipo de cosas. Y, y, y reflexionar sobre esto. Eh, ¿sabes qué ayuda mucho reflexionar en las distintas etapas? Que yo veo que tú lo, lo, lo aceptas, que es la palabra aceptación que, de la que hemos hablado, eh, con madurez, porque es muy propio de haber quemado todas las etapas, ayuda a haber leído literatura, a haber leído a, a estos autores de, tú, eh, Borges, Javier María, Paul Oster, Camus, eh, Estefan Sueck, con todo lo que significa, Primo Levi, con todo lo que significa, ayuda mucho, la, eh, ahorita que seguimos como en la tónica todavía de hablar de libros o de autores, con lo que empezamos, ayuda enormemente a expandir, eh, posibilidades, leer autores, leer literatura, eh, yo, bueno, porque estoy, es mi preferencia principal la literatura, pero ayuda enormemente a, a sobrellevar las etapas de la vida, que aquí en Venezuela, tengo que decirlo con toda honestidad, eh, las mujeres en cierta edad se niegan a aceptar que ya tienen treinta, cuarenta, cincuenta, y, bueno, ves unos comportamientos que no entiendes, ves una, tratar de extender la, 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 la adolescencia, la juventud, más allá de lo, y, y, y eso, cada quien lleva su vida como desea, pero eso muestra falta de madurez que, eh, en, que también termina afectando a, a la gente del entorno y, y a la sociedad, eso también te dice mucho en la sociedad, en la que estás, ¿no? Entonces, eh, hablar de estos autores. Yo no toco lo mismo, ¿sabes? Yo no toco lo mismo, yo creo que, eh, tenemos la obligación, como padres, como profesores, etcétera, de someter a, a los jóvenes a la frustración. Si no, no crece. Yo, yo he hecho broma porque digo que a veces toca convivir con una generación de gente que tú lo miras feo y se le rompe el corazón y llora. Tampoco. Ok, o sea, el, el, eso significa que en su vida nadie los ha expuesto a la frustración y no tienen tolerancia a la frustración. Y eso es importante. Este, no es maltratar a nadie. No es, por supuesto, cancelar a nadie. Tú sabes que no. Es simplemente ponerles límite y proponerles metas que sean difíciles. Sí. Así que operación de Tete. Que toca. Toca. Sí, y en una etapa, en una época que no correspondía, sino antes, pero bueno, es la sociedad que tenemos ahorita, es lo que estamos viviendo ahorita, y, y cuando hablamos de, eh, que el régimen no trunque tu proyecto de vida, esto forma parte del proyecto de vida de gente como tú o como yo, que desde nuestros espacios, reflexionamos en lo que está ocurriendo, y vemos la posibilidad de contribuir y revertirlo, o, o como sea, desde autores tan, tan lejanos, en cierta medida, como Paul Auster, eh, sí, neoyorquino, que tiene que ver, bueno, ese hombre, ese señor reflexionó, reflexionó mucho sobre las distintas etapas de la vida. Eh, no voy a llegar al punto de hacer, de decir filosofía, pero procesos de introspección interesantes que vale la pena mirar también. Tú sabes que, que, oyéndote hablar, a mí me parece que los venezolanos dejamos de hablar del país, y a mí me parece que se saturó de una literatura, este, hay testimonial, lo que dijo este, este, lo que dijo este otro, el, el, la historia del golpe tal, la historia del golpe cual, o sea, una cosa es, eh, crónica periodística, que puede ser importante, sin duda, este, y otra cosa es la literatura que representa el momento de este país, la reflexión de este país, es diferente, y eso yo no lo veo, no lo veo tan claro ahorita, entre otras cosas porque escritores como Sánchez Rugele, o, o Blanco Calderón, etcétera, se fueron. Por ejemplo, eh, eh, Padura, es un escritor, eh, de literatura, por supuesto, eh, cubano, que nos hace ver la, la tragedia de Cuba, porque él vive en Cuba, y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de agente del régimen será? ¿Por qué lo dejan decir lo que dice? Este, ¿por qué, este, puede seguir viviendo con privilégios? No, no, no voy a pasearme por allí, me parece que es un gran escritor, este, el hombre que amaba a los perros, este, la, 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 la lanza de Ron Roni, y, y, digamos, creo que se llaman vientos de, de cuaresma, o algo así, tiene un personaje detective en el, con el que se muestra, pero eso ya aquí yo no lo veo, no sé si tú lo ves. No, no, no lo veo tanto, la verdad, soy honesta, este, pero tampoco, esos son también como espacios que, que tengo que explorar, la literatura contemporánea venezolana no es algo que particularmente me llame la atención en este momento, este, así que, bueno, tal vez no lo vea porque, bueno, no me he dedicado a eso, tal vez en otro momento lo haría, pero en este momento me siento mejor, leyendo a estos autores norteamericanos contemporáneos, y no necesariamente norteamericanos, ya hemos mencionado Murakami, otro autor que a mí me gusta, y son autores norteamericanos, son autores contemporáneos que están en otra cosa, y yo, esa otra cosa es a lo que yo miro y me atrae en este momento particular de lectura. Me parece bien, hoy escribiste un, un, tuit, ¿no? Hoy primero de mayo, recordemos esta reflexión de Juan Bautista Alberni, y leo, garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a los unos, quitase a los otros, y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una constitución que consagra en favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad como bases esenciales de la legislación. Alberni se dice que es el primer milagro argentino, porque el segundo es Javier Milen. Cuando se refieren en el foro a milagro argentino, se refieren a un político liberal. Alberni es un político liberal, autor de la primera constitución liberal en América Latina, y justamente la reflexión en un día como hoy me pareció muy pertinente, porque cuando se celebra el Día del Trabajo, y aquí en Venezuela desde hace años, desde que la relación laboral entre netamente entre privados fue intervenida y distorsionada con una tercera parte, con voz y voto, como es el Estado, bueno, vale la pena esta reflexión de entender que el trabajo es un bien de mercado como cualquier otro, y que está dentro del juego de la oferta y de la demanda. No tienes forma de asegurarlo, y menos con una ley. Eso es lo que diría Bastia, el expolio de la ley, un expolio legal, porque si tú obligas a dar trabajo, en realidad le estás quitando espacio a otro, le estás quitando propiedad, le estás quitando libertad a otro a favor injustificadamente de otros. Entonces estás vulnerando la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley, y cualquier cantidad de derechos propios al ser humano. O sea, es entender eso, cuando se invoca tan superficialmente el Día del Trabajador o el Derecho al Trabajo, hay que entender qué está detrás de eso, porque no hay algo llamado como un almuerzo gratis, alguien lo está pagando. Entonces cuando se dice Derecho al Trabajo, pero en qué contexto y cómo está ocurriendo ese Derecho al Trabajo, cómo se está exigiendo el cumplimiento de ese derecho, ¿no? Mira, yo dirigí la Cámara de Comercio muchos años, y la verdad es que a mí me parecía muy injusto que yo fuese el representante legal de la Cámara, porque era profundamente peligroso. O sea, con esto lo que quiero decir es que no hay nada más peligroso que ser patrono con esa ley del trabajo, ¿ok? No hay forma de ganar, no tienes el beneficio de la duda, no hay balance entre derechos, expectativas, este, el, 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 y razones del patrono de los trabajadores, se asumen que el patrono es malo, perverso, y quiere, digamos, el mal del otro, y se asume que todo trabajador es bueno, angelical, este, comprometido con el país, y por supuesto, víctima de las malas mañas de los patronos. Y, este, eh, eso está muy lindo, solo que eso destruye empleo, ¿ok? O sea, el, en una especie, la ley del trabajo venezolana, heredada de, de, del, de la voluntad férrea, eh, inconsulta de un Hugo Chávez, ya en trance de morir, este, es un despropósito. Y si nosotros algún día queremos empleo, necesitamos otra forma de ver el mercado laboral, no punitiva, no intervencionista, no socialista, no socialista. Y si ustedes lo quieren, eh, quieren una comprobación, bueno, lo que significó en este momento, lo que significa este momento, trabajar en Venezuela, al margen de la ley, porque esa ley es imposible de cumplir, y con esa ley, los trabajadores están condenados a la miseria. Y bueno, tú, usted se separa de la ley, te vas, digamos, a otro tipo de relaciones. Pero hay que construir un marco legal mínimo que sea fomentador del mercado laboral, y no, eh, el homicida del mercado laboral. Y eso, digamos que debemos tenerlo presente. Cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo se come esto y cómo se resuelve esto? Pues hay que decir, se come y se resuelve, nada más y nada menos, que empezando a pensar qué tipo de leyes, y detrás de las leyes, qué tipo de lógica tenemos nosotros que plantearnos, ¿para qué? Para fomentar empleo. Se fomenta empleo desde la libertad de mercado, porque los que generan empleos son las empresas privadas. Entonces, lo primero que hay decir, si yo quiero empleo, quiero, necesito empresas privadas. Y si yo necesito empresas privadas, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para estimular, para fomentar, para despertar el ánimo emprendedor. Y para despertar el ánimo emprendedor, yo tengo que hacer fácil la creación de empresas, y tengo que generar expectativas de estabilidad. Este, y eso, por supuesto, va en contra de la arbitrariedad, del intervencionismo, y de esa manía de plantear como gran enemigo de la patria, a los que generan empleo y producen riqueza. Entonces, hay que respetar los derechos de propiedad, hay que garantizar mínimas normas claras, coherentes y estables, hay que garantizar seguridad en las ciudades, seguridad jurídica, y por supuesto, una plataforma de infraestructura de servicios públicos que te permita efectivamente contar con lo mínimo para montar una empresa. Eso no existe en Venezuela, y como no existe, no hay empleo. Y como no hay empleo, tenemos digamos a una generación de venezolanos que deciden irse del país precisamente porque en Venezuela no tienen cómo vivir. Entonces, no es solo el tema de, te odio, me voy. No, es que las condiciones objetivas de vivir en Venezuela son muy rudas, son muy difíciles, y son difíciles porque no hay empleo. Entonces, tú no tienes empleo, no hay moneda, no hay crédito, se te va la luz, no tienes agua, no hay seguridad ciudadana. Este, wow, eso genera una forma de asumir y de entender esto muy, pero muy complicado. Bueno, creo que Andrea salió de la conexión, este, creo que no tenía conexión buena, el, 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 en su casa nos habíamos prometido, este, un programa digamos, corto, siendo hoy primero, primero de mayo, día del trabajador, y este, creo que el, el, con la salida de Andrea sea intempestiva, porque estamos hablando precisamente de eso, de que los servicios públicos son muy precarios, este, y habiendo nosotros terminado el tema, creo que lo podemos dar por terminado, feliz día del trabajo, y gracias a todos por estar aquí, espero que les haya resultado interesante, atractivo, ameno, este, este programa, y seguimos viéndonos. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal, denle like al programa, y nos seguimos viendo. Gracias, suscríbanse al canal, denle like al